¡Eh! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muy bien, vamos a entrar ahora a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Hoy estamos en el capítulo 20. Hoy cerramos con el capítulo 20, del 43 al 47 y comenzamos con el capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el 17. Allí tendremos nuestra primera lección del día de hoy. Los pastores, ministros, estamos listos, preparados para predicar la palabra del Señor. La lectura la tendrá nuestro hermano Evangelista Internacional Lester Noriega. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, Guardado de los escribas, que gusta de andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y en las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Padre, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Háblanos en esta primera enseñanza, Señor, en este capítulo, que vamos a estudiar este día, Dios mío, estos versículos que has puesto, Señor, para enseñar a tu pueblo. Háblanos en voz de cada uno de los ministros y de nuestro pastor Juan Rafael Luc. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria al Señor, que Dios me lo bendiga. Estamos felices, contentos, porque el Señor está aquí con nosotros, y con ustedes también allá en sus casas. Así que, pendiente de la palabra de hoy, porque yo estoy seguro que Dios te va a dar y nos va a dar una tremenda bendición. Y recuerde, de la atención que usted le ponga a la palabra del día de hoy, ese va a ser el beneficio que va a recibir de ella. Ok, estamos ubicados en el libro de San Lucas, capítulo 20. Aquí en esta porción tenemos un título, un subtítulo que dice, de quién es, de quién es Hijo el Cristo, de quién es Hijo el Cristo. Y los versículos corresponden, que es 43 y 44, tiene mucho que ver con los versículos anteriores. Porque entendemos que los grandes, los intelectuales de ese tiempo, los fariseos, los escribas, ellos sabían que Jesús había descendido por la parte de David, por eso le decía Hijo de David. Pero lo que ellos no sabían era que Jesús, aunque era hombre, aunque era humano, también era Dios. O sea, la parte de la divinidad. Ellos conocían la parte física, pero no conocían la parte, la otra parte que era la divinidad de Cristo. Hoy día muchas personas saben que Jesús nació, ok, no hay problema, nació de una mujer, de una virgen llamada María. Eso lo sabe la gente, la historia lo dice. Pero lo que muchos niegan, muchas personas que no conocen, niegan que Jesús era o es Dios. Porque ellos no conocen la parte espiritual, sino solamente lo físico. Y hasta el día de hoy, en Israel, nuestros hermanos mayores, ellos no aceptan que Jesús sea Dios. Ellos lo reconocen como un gran maestro, un profeta de esos tiempos que nació de descendencia de David. Pero hasta ahí, cuando se le habla a algunos, a no todos, a algunos hermanos mayores judíos, se les dice que Jesús, el Mesías es Dios, a ellos no les gusta. Porque ellos lo tienen solamente como una gran persona y es historia, porque la gente, todo el mundo habla de Jesús. Pero hasta ahí nada más, físicamente hablando. Pero aquí, en el versículo 43, dice, hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué? Esto tiene que ver con el versículo 42. ¿Por qué dice el 42? Dice, pues el mismo David, dice en el libro de los Salmos, ese es el Salmo 110, versículo 1. Se está refiriendo al libro de los Salmos, capítulo 110, versículo 1. Usted tiene tiempo para que lo revise. Dice, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra, dijo, dijo el Señor a mi Señor. Si Jesús, y eso es lo que, la inquietud de ellos, bueno, pero si Jesús era hijo de David, ¿cómo es eso? Que va a decir, va a decir, lo presenta, lo que dice, dijo el Señor a mi Señor, pero ¿cómo es eso? Lo que le quería decir, lo que está escrito en el libro de los Salmos, dice que el salmista lo profetizó hace mucho tiempo. No sé cuántos años, pero yo creo que más de 700 años atrás, que él lo profetizó, que venía un salvador, que venía un hijo de Dios. La Biblia lo llama como hijo del hombre, hijo del hombre, que es Dios. Y fíjense que, él le dice, dijo mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, hablando del Padre Eterno. Dios le dijo a Jesús, siéntate aquí a mi diestra, a mi Señor. Y David lo llama mi Señor, pero ¿cómo va a llamar a mi Señor a Jesús si era su hijo? Pero ahí está la parte de la divinidad de Cristo. La parte humana era que Jesús había descendido del rey David, de su descendencia, pero sucede que la parte, la parte divina venía de parte de Dios. Por eso que el salmista le dice, dijo el Señor a mi Señor, Dios, mi Señor, le dijo el Señor a mi Señor. Mi Padre le dijo al Hijo, a Jesucristo, siéntate a mi diestra, pero ¿para qué? Lo que dice entonces el verso 43, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los que hoy se burlan del Señor Jesucristo, los que hablan tan feo de Él, bueno, ellos se les llegará a su día. Se les llegará a su día cuando el Padre Eterno entonces los va a poner por debajo. ¿Por qué? Porque el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando todos esos enemigos se amontonen a pelear contra el Mesías, entonces ahí va a haber la humillación de todas esas personas que se rebelaron contra Dios, que hablaron y que se portaron malísimos. El Señor entonces los va a poner como estrado. O sea, en otras palabras, como alfombra delante del Señor que los va a aplastar. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Al malo, tarde o temprano, le llegará su día. Pues los que hoy se burlan del Evangelio, mañana van a tener que pagarlo. Dice, dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Te los voy a poner ahí humilladito, humilladito. Aquellos que te despreciaron lo vas a tener humilladito. ¿Por qué? Porque la parte divina de Jesucristo es que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y que toda la gente tiene que vivir sujeta. No importa lo soberbio que usted sea, el Señor le va a enseñar, le va a demostrar Dios Todopoderoso, le ha dado todo el poder a Jesucristo. Y llegará el día que toda rodilla tendrá que doblarse delante del Rey de reyes. Cuando el Señor aparezca como lo que es Rey de reyes. Hermanos queridos, los enemigos, los enemigos, ahí dice la Biblia, que ellos pedirán que las piedras caigan sobre ellos, que los espatúres buscarán esconderse debajo de las piedras, no saben para dónde correr, bueno, y no eran machos, no eran fuertes, no hablaban mal de Jesucristo, y ahora ¿qué pasó? Llegará su tiempo que el Señor los va a humillar, el Padre se los va a poner. Aquí están todos los que te despreciaron, aquí lo tenéis, humilladitos. Hermanos, queridos, despreciar a Jesucristo, eso es lo peor. Hasta el día de hoy, países que se han revelado, que se revelaron un tiempo atrás contra Jesús, hermanos, ¿y cómo se la vieron? La Unión Soviética duró 70 años, sembrándole a la gente cosas contra Jesús, contra Dios. ¿Y qué pasó? La Unión Soviética desapareció. Ahora son países, cada uno con su gobernante, algunos por allá que levantan la cabecita, pero el Señor acabó con eso. Hoy día, me dijo un hermano de la emisora esta transmundial, transmundial, que yo le preguntaba que por qué no se oía transmundial para acá, para Venezuela, que antes se oía bastante, y él me dijo, eso me lo dijeron en República Dominicana, me recuerdo, y me dijo, lo que pasa es que todos los transmisores, toda la fuerza que teníamos nosotros acá en América, de radio transmundial fue trasladado hacia Rusia, hacia los países soviéticos. ¿Por qué? Porque la gente estaba enclamando, por favor, mándenlo, mánden pastores. Nosotros queremos oír acerca de Jesús, el cual nos lo negaron por mucho tiempo. Son humillados, hermanos queridos. Hoy día, hablando de nuestra isla vecina aquí, Cuba, que Dios bendiga a los cubanos, que tenemos bastante aquí en Venezuela, cuánto tiempo negando, prohibiendo, trancando la entrada del Evangelio. Pues ahora se han dado cuenta que hay que darle entrada a Jesús, que hay que darle entrada a Dios, y poco a poco se van abriendo las puertas. Poco a poco, ya hay hermanos evangelistas, nuestro hermano Naudi estuvo allá predicando y la gente se entregaron, y allá está una iglesia a luz del mundo. Hermanos amados, ¿por qué? Porque el que se mete con Dios, hermanos queridos, se mete en problemas. Como dijo alguien por ahí, el que se mete conmigo se seca, ¿no? El que se mete con Dios, se seca. Se seca. ¿Por qué? Porque lo agarra la maldición. Que Dios nos ayude. Quiere decir que usted, amigo, tiene que ser amigo de Dios. Tiene que buscar la amistad con ese Dios maravilloso. Ahora dice el verso 44, David, pues, le llama Señor. ¿A quién? A Jesús. Pero bueno, si Jesús es hijo de él, ¿cómo lo va a llamar Señor? Lo más lógico es que el hijo llame a su papá Señor. Como yo le digo a mi esposa, usted tiene que decirme a mí, mi Señor. ¿Por qué? Porque una señal de respeto. Sara le decía a Abraham, mi Señor. Cuando mi esposa dice, Señor. No, un momentito, ya va. Señor no, así en seco no. Es mi Señor. Hermanos amados, Bueno, pues, aquí dice, David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Ahí está la interrogante. ¿Cómo un padre le va a decir a su hijo, mi Señor? Eso no tiene sentido. Pero David sabía lo que estaba haciendo. Él sabía, y debemos saberlo nosotros también, que Jesús, aunque fue humano, que sintió dolor igual que nosotros. Fue humano, sintió sueño, hambre, se cansó, sintió el reproche de la gente. Todo eso lo sintió él porque era humano. Pero también es Dios. Él, como humano, sintió todo lo que a nosotros nos sucede hoy. Pero como Cristo, como Redentor, como Salvador, como Divino, también Él se pone como nuestro Ayudador. Sabiendo cuánto sufrimos nosotros como seres humanos, entonces tenemos un sacerdote, que es mi Señor Jesucristo. Un gran sumo sacerdote que se da cuenta que nosotros nos enfermamos y por eso Él está pendiente de nosotros. Cuando tenemos hambre, el Señor manda a los cuervos que nos traiga comida. ¿Por qué? Porque Él sintió hambre también. Por eso es que vale la pena tener un Dios que conoce, hasta lo más mínimo de nosotros. ¿Qué van a conocer los ídolos? Esos que adoran a la gente. ¿Qué van a conocer? Si esos ni sienten nada. Los pellizcan, los vuelven pedacitos y no pasa nada. Ah, pero mi Señor Jesucristo, Él siente. Cuando usted lo desprecia, el Señor siente. Él dice, yo di mi vida por ti, vagabundo. Yo entregué mi vida, vi mi sangre. Y eso es ser malagradecido. La Biblia nos manda a ser agradecido. Vamos a ser agradecidos. Que siendo Dios, se hizo hombre para sentir lo que nosotros sentimos hoy día. Y así poder ayudarnos. ¿Por qué? Porque cómo puede una cosa, una persona que nunca ha sentido una enfermedad, ¿qué va a sentir enfermedad de los demás? Si nadie ha estado en un hospital manguería o por todos lados, ¿qué va a sentir de una persona? Eso no es nada. Y le dice al que está manguería, tranquilo, Dios lo va a ayudar. Pero no siente eso. Pues Jesucristo sintió lo que usted y yo sentimos hoy día. Y Él nos dice que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y que es nuestro ayudador. Yo te ayudo, dijo el Señor, y está aquí con nosotros para ayudarnos. Siente hambre, siente soledad, Jesucristo te acompaña. Jesucristo te va a alimentar. Y en estos matutinos, todos los días, nos alimentamos y bien alimentados. ¿Y sabe con qué? No con el pan de la panadería, con levadura, no. Este es pan sólido. El que come de este pan, ¿qué dice la Biblia? No tendrá hambre jamás. Por eso que de aquí salimos panzocitos y con el corazón llenito. Que Dios me los bendiga. Y que Dios me los guarde. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nuevamente, que Dios les continúe bendiciendo saludos para todos. Dios me corresponde ahora al verso 45, 46, 47. Jesús acusa a los escribas. Y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardado de los escribas, que gusta andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las escenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Cuando el Señor Jesucristo dice, guardado de los escribas, es de lo que ellos hacen, de la doctrina que ellos tienen, de amar las salutaciones en las plazas. Los escribas, en aquel entonces, eran personas muy importantes para el pueblo, para la nación. Tenían una posición muy importante entre los demás. Eran los que llevaban los escritos, eran los que llevaban el registro histórico del pueblo de Israel. Eran personas muy importantes, eran personas que se destacaban entre los demás. Cualquiera podía identificar a un escriba por la forma del vestuario, como hoy día cualquiera puede identificar a un evangélico luz del mundo por el vestuario. Saben que nosotros, la luz del mundo, usamos nuestra camisita azul, nuestro pantalón azul y nuestra corbata roja. En su defecto, hoy día, hay una chemise muy bonita, que lleva el logotipo de luz del mundo. En una oportunidad estaba fuera de Guanare y llevaba mi maleta, estaba de viaje, y tenía esa camisita y alguien me agarró la maleta. Hermano, venga para ayudarlo. Y yo, déjeme mi maleta quieta, hermano. No, no, yo también soy luz del mundo. Me dijo, no, déjeme mi maleta quieta. Yo que voy a saber quién es esa persona y capaz que me quiere robar. No, no, yo también me congrego en la misión tal. Me dijo, ah, bueno, de esta manera déjeme mi maleta quieta, que esa no pesa nada, yo la puedo llevar. Y hermano, pero me identificó rápidamente por el uniforme. Los escribas eran identificados también por las ropas que usaban. Usaban unas especies de batolas largas, y la gente decía, allá va un escribano. Y habían personas que deseaban tener un escriba en la casa, y quién no desea que nuestro hermano Juan Luque vaya y almuerce en su casa. Dios mío, la gente dice, algún día tuviera el pasto para que viniera para acá y cenara aquí un pollito asado, o viniera para que se comiera una sopa de picatierra, una sopa de palometa. Bueno, a mí me gusta la palometa, es frita, hermano. Y oye, Dios mío, eran personas que amaban tener o deseaban tener a los escribas en la casa. Ahora, estos escribas aprovechaban su posición para aprovecharse de los pobres, de las viudas, y eran personas, además, que amaban las salutaciones, eran personas que se sentían muy sensibles cuando llegaban a un lugar y nadie los mencionaba. Se iban mal, se iban tristes. Dice, Dios mío, ¿por qué no me mencionaron? ¿Por qué no dijeron que llegué? ¿Acaso es que no soy una persona importante? Yo como que no vuelvo a ir para ese culto, porque qué va, no me mencionaron. ¿Qué más dice Jesucristo de los escribas? Dice que aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas en la sinagoga. Fíjese, son personas que se sientan en las primeras sillas para escuchar la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que cuando nosotros vayamos a la casa del Señor, primero que guardemos el pie, o sea, que dejemos de estar caminando, y segundo, que nos acerquemos más para oír. Sin embargo, estos escribas se acercaban no para oír, sino para que los vieran. Oh, allí está don Fulano, allí está don Sutano, allá llegó don Mengano, fíjese. Y ellos se sentían muy importantes entre los demás porque amaban las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas de la sinagoga se sentaban. ¿Qué más dice el Señor Jesucristo que nos guardemos de los escribas? Dice, y de los primeros asientos en la cena. Son esas personas que llegan tempranito a una fiesta, mano, y se sientan a la mesa. Vamos a ver a qué hora me van a servir, a qué hora me van a servir. Vamos a ver que no ha llegado nada, pero ni el agua ha pasado. Ahora, estos escribas se sentaban a la fiesta de personas importantes, de los ricos, de personas que hacían fiestas con esplendidez y ellos no se iban a sentar atrás, qué va, ellos se iban a sentar adelante donde podían agarrar la mejor presa del pavo, donde podían agarrar la mejor presa del pollo, donde podían agarrar la mejor presa de la res y decían, no, no, yo me voy a sentar de primerito, qué va, porque yo soy don Fulano y a mí no me van a dejar atrás, a mí no me van a dejar en la mesa 47, a mí me tienen que poner en la mesa 1 o en la mesa 3, cuanto mucho, porque yo tengo que estar alante. Y de todas estas cosas, el Señor Jesucristo advierte a sus discípulos que se guarden. ¿Por qué les advierte? Porque el Señor Jesucristo sabe que Pedro iba a ser una persona importante, el Señor Jesucristo sabe que Juan iba a ser una persona importante, que Esteban iba a ser una persona importante, que todos sus discípulos iban a ser personas importantes y por ende la gente también iban a anhelar que ellos fueran a su casa a la hora de la cena, a la hora de la comida para compartir. Sin embargo, el Señor Jesucristo no quería que sus discípulos se aprovecharan de esa autoridad, se aprovecharan de ese poder para aprovecharse de los demás. Hay personas que por ser una persona con mucha autoridad en la iglesia les gusta llegar a la hora del almuerzo. Buenas, ¿cómo están por aquí? El Señor me inquietó a orar por ustedes, pero exactamente a la hora del almuerzo no puede llegar a las 4 de la tarde, no puede llegar a las 3 de la tarde y orar por esa familia, sino tiene que ser a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, a la hora cuando están comiendo, a esa hora es que llegan porque sienten una inquietud larga. El Señor Jesucristo le dice, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Fíjense, es que les llega la hora de orar, a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, es para devorar, es para comer, es para ver qué traen, para ver qué sustraen de ese lugar. Miren, hay personas que cómo les gusta visitar a esos empresarios y cómo me inquieta el Señor a orar por ustedes, pero es para ver qué ofrendita les saca, para ver qué regalito les saca, para ver qué perfume les saca, para ver qué camisa les saca. ¿Qué dice el Señor Jesucristo de estas personas? Estos recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo por amor a Dios, no están hablando de Jesucristo por amor a Jesucristo, no están hablando del Evangelio por amor a Jesucristo, sino que lo están haciendo por un beneficio propio, sino que lo están haciendo porque saben que recibirán recompensa de los hombres, saben que van a recibir un regalo, saben que van a recibir una ofrenda, saben que van a almorzar, saben que van a comer, no lo están haciendo por amor a la obra de Dios, sino que lo están haciendo por amor a beneficio propio. El Señor Jesucristo dice, estos recibirán mayor condenación. Yo sé que este mensaje pica a muchas personas que están haciendo esto, yo sé que este mensaje pica a muchas personas que lo están haciendo, que lo están viviendo y por eso no aplauden, por eso no gritan, pero a los que no lo están haciendo, a los que verdaderamente están predicando el Evangelio, síganlo haciendo porque recibirán una recompensa grande en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bendito el Señor, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Toda la gloria sea del Señor. Estamos aprendiendo de la vida del Señor Jesucristo, es una gran enseñanza para todos nosotros. Ahora vamos a pasar al capítulo 21, Lucas capítulo 21, donde habla acerca de la ofrenda de la viuda. Esto es un tema muy importante para la gente que no le gusta ofrendar. ¡Ay Dios mío! Agárrense los bolsillos. Dice, levantando los ojos, ¿Quién levantó los ojos? Jesús. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba, más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Fíjense como comienza el versículo que Jesús alzando los ojos quiere decir que la ofrenda que nosotros damos está en un lugar alto para el Señor. No está en un lugar bajo, está en un lugar alto. Los ricos, los pobres, todos cuando van a ofrendar tienen que subir delante de la presencia del Señor a colocar su ofrenda. El Señor la tiene en muy estima la ofrenda que nosotros damos. Pero es muy importante que todos los que me están escuchando, los que me están viendo, sepan que hay una diferencia entre ofrendar y diezmar. Cuando se habla de diezmo se habla del 10%. Hay personas que ganan mil bolívares y entonces dicen no, yo voy a diezmar y dan mil quinientos, dan ciento cincuenta de mil bolívares, no, está dando una ofrenda porque el diezmo de mil bolívares serían cien bolívares. Entonces, está dando una ofrenda porque una ofrenda no está medida por una cantidad, por un porcentaje, por diez, quince, tanto por ciento, y una de las cosas que podemos ver acá de esta viuda es que ella dio todo lo que tenía mientras que los ricos que se presentaban también delante del Señor y colocaban su ofrenda daba de lo que le sobraba. Nosotros tenemos que aprender de esta mujer que debemos dar delante del Señor con todo nuestro corazón. El Señor nos está observando, Él está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Es tremendo, yo en una oportunidad fui a buscar una ofrenda que un hermano dijo venga a buscar la ofrenda hermano que me voy a dar una ofrenda para la iglesia. Resulta que el hombre estaba trabajando a la bañilería y sacó una paca de plata pero tenía unos billetes sucios. No, no hermano, para el Señor lo mejor y buscaba los billetes más limpios, más nuevecitos porque es una ofrenda para el Señor porque Dios está viendo lo que usted está dando porque hay personas que dan puros billetes rotos, arrugados, el que no le recibió el bucetero, el que no recibió el hombre del carrito, no, eso lo vamos a dejar para la ofrenda, a ese sí lo recibe Dios. Entonces, el Señor le gusta que nosotros cuando vayamos a ofrendar algo sea lo mejor, incluso cuando se iba a dar una ofrenda a Dios, por ejemplo, de animal, el Señor exigía, el Señor Dios exigía que la ofrenda, por ejemplo, de un cordero fuera sin ningún tipo de defecto, que fuera llegar tuerto o el que salió mucho de una pata, entonces es el que va a ofrendar. No, el Señor exige lo mejor porque Él está dispuesto a darnos lo mejor para bendecirnos. Él se dio por completo por nosotros, Él está observando lo que tú estás dando y una de las finanzas que Dios dejó para la iglesia para que el evangelio del Señor sea extendido por toda la tierra son los diezmos y las ofrendas. Así que si hay alguna persona por allá que hay gente que escribe por internet dígame dónde en el Nuevo Testamento aparece el diezmo, dónde aparece, bueno aquí habla de la ofrenda, también se habla del diezmo, hay un versículo en Hebreos, en Hebreos capítulo 7 versículo 8 dice que y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, aquí ciertamente recibe el diezmo, recibe la ofrenda el pastor que está en la iglesia pero ese pastor ese ministro que está en la iglesia da testimonio de que Dios vive y que te va a bendecir ese pastor que está en la iglesia que está allí pidiéndole al Señor para que nada falte en nuestros hogares clamando delante del Señor una antorcha encendida siempre y cuando usted llega a la iglesia consigue la iglesia adornada, limpiecita eso es parte de lo que nosotros muchas veces damos la ofrenda damos el diezmo y Dios está pendiente de lo que cuando usted da de corazón con alegría por eso dice el versículo que Dios bendice el saldador alegre la gente que da con alegría si usted está dando pensando oye yo metí una ofrenda por aquí y otra por acá pero cual cual de las dos hoy no me acuerdo si esta era que tenía la bolsilla izquierda la que tenía más o la del bolsillo derecho entonces tiene una lucha en su mente porque no sabe si va a dar mucho o va a dar poco hermano vamos a dar para el señor que del señor tenemos todo imagínese si del señor recibimos el oxígeno si usted le tocara comprar todos los meses una bombona de oxígeno cargada en la espalda para poder respirar y el señor se lo da gratis usted se va al centro comercial con mil bolívares y eso mire dice esto no es nada que voy a hacer yo para el centro comercial con mil bolívares pero resulta que va para la iglesia con cien bolívares y le parece que es mucho mucho cien bolívares le da una ofrenda señor ay Dios mío tenemos que ser agradecidos con Dios porque de Dios vienen todas las cosas gracias a él estamos respirando gracias a él vivimos gracias a él tenemos fuerza usted no puede decir no pero es que porque yo voy a dar mi dinero si ese es producto de mi esfuerzo no trabaje para que usted se dé cuenta que no voy a tener nada si no trabajo no tengo nada escucha amigo no hable de esa manera si usted trabaja es porque Dios le da la fuerza si usted se levanta de la cama hoy amaneció un nuevo día abrió los ojos está viendo se levantó tiene fuerza es porque Dios le dio la fuerza Dios le ha dado el conocimiento Dios le ha dado la inteligencia entonces porque vamos a renegar porque vamos a dar una ofrenda porque vamos a dar un diezmo cuanta gente habla oye vas a llevar el diezmo y yo algunas veces le digo no yo no llevo el diezmo yo llevo el 20% para que le duela más al diablo que el señor lo reprenda porque de Dios recibimos todo y la gente que no da nada la gente que vive todo el tiempo criticando y hablando vive en pobreza vive en miseria todo el tiempo vive quejándose pero los que le damos al señor vivimos en victoria cada vez que nos preguntan hermano como está en victoria con Cristo el señor ha suplido mis necesidades porque no somos pichirre no somos mezquinos damos para la obra de Dios para que se extienda así como Dios estuvo pendiente de la ofrenda de esta viuda Dios está pendiente de la ofrenda de su pueblo que Dios le bendiga Dios le guarde amén ok continuamos con el versículo número 5 que me corresponde y el verso 6 también y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas dijo en cuanto a estas cosas que veis días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida el subtítulo es Jesús predice la destrucción del templo aquí no está hablando específicamente del templo que construyó Salomón o el que construyó Esdras sino del templo que reconstruyó Herodes el Grande fue un aproximado de 46 años que duraron para poder remodelar bien ese templo y se veía bastante hermoso y los discípulos observaron el templo y en aquella gran hermosura que tenía el templo estaban anonadados ellos porque veían tantas cosas bonitas que habían ahí pero el Señor Jesucristo predice la destrucción del templo por la rebeldía de los habitantes de Jerusalén por el rechazo que le dieron al Mesías el Señor predice la destrucción y en el año 70 el templo fue destruido por los romanos y fue saqueado a Jerusalén en su totalidad el Señor hermano es grande en misericordia y Él no quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales hoy en día se siguen construyendo templos en Jerusalén el lugar donde está el templo donde estaba el templo ahora hay una mezquita de los musulmanes pero Dios en su misericordia va a ayudar al pueblo de Israel para la reconstrucción del templo nuevamente pero todo eso es lo preparativo para lo que va a ser la temporada del anticristo aquí en la tierra pero luego nosotros hermano vendremos con el Señor Jesucristo por segunda vez aquí a la tierra el Señor hermano nos da el privilegio de poder hacer cosas mientras estamos aquí en esta tierra y podemos arreglar los templos podemos reconstruirlos podemos hacerles cosas bonitas pero debemos confiar es en el Señor Jesucristo plenamente saber que el Señor Jesucristo es el que nos da vida y que en Él podemos depositar toda nuestra fe cuando nosotros depositamos toda nuestra fe en el Señor Jesucristo sabemos realmente que en el cielo nos esperan cosas mucho mejores cosas más grandes para que no estemos enamorados del templo hay personas que se quedan con el templo porque ellos fueron los que lo construyeron porque ellos fueron los que gastaron plata porque ellos fueron no usted hace algo es para la obra de Dios usted cuando hace algo es para la gloria del Señor y no para su propia gloria el Señor quiere que pongamos nuestra confianza en el Señor hay gente que viven enamorados de las cosas terrenales enamorados de las cosas de este mundo y realmente el templo que son ellos no lo adornan no lo arreglan viven desordenados en su actitud con Dios es una actitud negativa una actitud mala el Señor quiere que arreglemos el templo pero claro también vamos a arreglar el templo espiritual porque la escritura nos hace referencia o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros quiere decir que nosotros somos el templo del Señor y debemos cuidar ese templo y debemos guardarlo para la gloria y la honra del Señor ya que en ese templo habita el Señor Dios le bendiga y Dios le guarde amén y gloria a Dios 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 bien hermanos hermanos que Dios bendiga a todos los hermanos y que Dios bendiga a todos los que nos están viendo y escuchando me corresponden los textos 7 y 8 de Lucas 21 y dice de la siguiente manera le preguntaron diciendo maestro cuándo serán estos cuándo será esto y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder y entonces dijo mira que no sea ese engañado porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo el Cristo en el tiempo está cerca dice más no vayáis en pos de ellos amén un nuevo párrafo para aprender una nueva enseñanza es señales antes del fin antes del fin del mundo los apóstoles estaban preocupados por saber cuándo sería el tiempo en que sucedían sucederían todas estas cosas que el Señor le estaba enseñando acerca del fin y qué señales habría para cuando esto viniera querido hermano a lo mejor en aquellos tiempos cuando los apóstoles hicieron esta pregunta no estaba tan acentuada verdad las señales del engaño que hay hoy en día yo digo que hoy en día se está cumpliendo ese tiempo en que el pueblo del Señor tiene que estar vigilante el Señor dijo velá y orá para que no entréis en tentaciones porque el engaño hoy en día es un engaño generalizado todo mundo quiere engañarte te engaña el bodeguero te engaña el que compra el que vende y en misma mente la iglesia pero hablando en cuanto a la parte espiritual cuántas religiones hoy se han levantado y han divirtuado lo que es el verdadero concepto de la palabra del Señor y han engañado a muchos amados hermanos estaba viendo un video de una mujer que fue al infierno y en el infierno ella estaba viendo un hombre que había engañado y que hoy hay una religión que camina a nivel del mundo entero y que todos estaban engañados y que el Señor estaba dijo usted dice él ha hecho que millones de millones de seres humanos pierdan la salvación por sus religiones falsas y todos se han llegado a estas religiones y el final de estas falsas religiones tiene el infierno debemos cuidarnos prácticamente de eso hay religiones que son solo Jesús otros que solamente Jehová y así diferentes maneras formas porque el hombre siempre ha tratado de divirtuar el verdadero concepto de la palabra del Señor para pegar la palabra a sus deseos carnales y a sus pasiones carnales la palabra de Dios es una sola Dios estableció su palabra y cada uno de nosotros debemos vivir y andar conforme a la palabra del Señor querido hermanos déjeme decirte que para que el engaño no te atrape y para que no caiga en las redes del engaño el Señor nos dio una palabra específica una palabra santa de la manera y la forma como nosotros debemos andar de la manera y la forma como debemos caminar en los caminos del Señor si te sales fuera de la palabra del Señor te digo que vas a entrar en el engaño porque la verdadera palabra que te va a llevar al reino de los cielos y te va a llevar a una comunión con Dios es lo que dijo el Señor en su palabra esa palabra la tenemos sembrada en nuestros corazones y andamos y caminamos conforme está establecido hoy en día hay muchos que se han salido de estas normas hay muchos que han dejado la doctrina del Señor y hoy hay muchas iglesias que no tienen doctrina del Señor sino doctrina de demonio y camina amados hermanos en el engaño en la mentira y esas cosas amados hermanos muchos van al infierno déjeme decirle que la gente está buscando hoy en día la facilidad está buscando que nada le diga en contra de las pasiones que ellos puedan sentir en un momento determinado déjeme decirle que la palabra del Señor va ahí en contra de todos aquellos deseos carnales que tú tengas si de verdad quieres ser salvo si de verdad quieres caminar en los caminos del Señor si de verdad quieres tener presencia del poder del Espíritu Santo viva la palabra camine conforme a ella y tendrá Dios bendito sea el nombre del Señor que Dios le bendiga amén y gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios muy bien ahora vamos a la conclusión del día de hoy la conclusión se encuentra en éxodo capítulo 10 éxodo capítulo 10 versículo 2 y el versículo 3 nuestro hermano pastor Juan Rafael Luque director nacional de la obra luz del mundo de Venezuela está listo preparado para darnos la conclusión del día de hoy la lectura la tendrá nuestro hermano Omar Mendoza y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová entonces vinieron Moisés y Aaron a Faraón y le dijeron Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así hasta cuando no querrás humillarte delante de mí deja ir a mi pueblo para que me sirva Padre en el nombre de Cristo Jesús en la conclusión Dios amado de estos preciosos matutinos Señor trae el discernimiento de tu palabra en el nombre de Jesús usa nuestro hermano Juan Lúquez también a las dinamitas que nos acompañan en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga mis amados estamos listos para la palabra de este día ya lo dijo nuestro hermano la lectura la tenemos en el libro de Éxodo capítulo 10 versículo 2 y 3 el versículo dice y para que cuenten para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová siempre Dios pendiente de todo habla con Moisés recuerde que ya el Señor le dio una orden que entrara a la presencia de Faraón y que la orden estaba dada ¿cuál era la orden? la orden era que dejara salir al pueblo y él le dio no él sigue endurecido va a seguir endurecido pero ¿por qué entonces Dios persistía en este tipo de castigo? porque él no solamente estaba enseñando a Faraón que él es grande sino para darle una enseñanza también a Moisés ¿por qué? porque Moisés también le hacía falta a todos nosotros nos hace falta las experiencias ¿por qué? no es que nosotros vivimos de las experiencias de los demás pero si vivimos de la experiencia nuestra tenía que saber Moisés ¿pero por qué todo esto? pues si Dios podía agarrar a Faraón y matarlo y se acaba el problema si ese era el tropiezo vamos a quitarlo como dicen algunos y bueno si Dios sabe que el diablo es el malo ¿por qué no lo mata? ¿por qué no mata al diablo? no porque entonces nosotros nos convertiríamos solamente en unos robots como es solamente el bien tenemos que irnos por ahí pero Dios siempre dejó el bien Dios le dio libertad al hombre que le dejó el bien y le permite también que escoja el mal si eso es lo que quiere y aquí Jehová le dice a Moisés una cosa muy importante el versículo 2 y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos y hasta el día de hoy lo que dejó Moisés escrito lo que él vio que quedó escrito en la Biblia hasta el día de hoy nuestros hermanos mayores y aún en Egipto reconoce lo que hizo Moisés como Dios trabajó entre los seis hasta el día de hoy quiere decir que la enseñanza caló no solamente en Moisés sino en sus hijos en sus nietos y en todas esas generaciones que han pasado en Israel tiene una importancia le ven una importancia muy grande a lo que es los libros pentateucos los que escribió o donde se habla acerca de la salida de la creación todos los libros de Moisés los cinco libros de Moisés y eso es importante quiere decir que la idea de Dios caló que era que le hiciera saber a sus hijos y a su nieto todo lo que había sucedido lo que estaba haciendo lo que iba a hacer en Egipto quiere decir que tomando en cuenta esto es importante lo que nosotros le dejemos a nuestros hijos es importante Moisés quizás no le dejó la vara la vara la utilizó él no apareció un hijo de Moisés por allá y la vara donde está a mi me corresponde la vara no la vara la tenía la Moisés ya no podían reclamar todos la vara pero le dejó lo que está escrito quizás usted su estrategia como ministro quizás usted tiene su forma su estrategia de hacer las cosas y usted quisiera que su hijo siguiera la misma estrategia pero no es así porque a cada quien Dios le da como él quiere quizás usted de repente le tira el pañuelo a un paralítico y se levanta pero llega su hijo y en vez de tirarle un pañuelo le tira el zapato bueno porque eso lo que Dios da es una cosa y lo que usted le puede dejar a sus hijos es otra cosa entonces aquí lo importante es que le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos que le podemos dejar nosotros hermano lo que a nosotros los testimonios aún las cosas malas que nos suceden esas son experiencias que los hijos nuestros y los nietos nuestros se van a recordar por donde pasamos entiende entonces mis hijos un ejemplo que yo he pasado por diferentes etapas ellos están observando eso ellos han visto como Dios me ha me ha ayudado me ha protegido porque ellos me vieron muerto pero ellos tienen que contar el día de mañana mi papá lo vimos muerto y el Señor lo resucitó el mejor ejemplo que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos y la mejor herencia es hablarle del amor de Dios de su misericordia porque usted le deja una casa y el hijo puede venderle ese otro día después que usted se muera a mí no me gusta esta casa ni me gusta este pueblo yo me voy para Margarita ya si me gusta se acabó ya no hay más nada pero cuando usted le deja lo que Moisés lo que Jehová le dijo a Moisés que le dejara que le dejara la experiencia lo que había sucedido con Egipto las señales y los milagros eso se queda en el alma todo lo demás se acaba el dinero se acaba la casa se acaba el carro se acaba todo eso se acaba pero el testimonio que usted da del Señor Jesucristo del Padre Eterno y del Espíritu Santo eso queda clavado en sus hijos y aunque ellos en su temprana edad quizás se disparen por otra pero la Biblia dice instruya al niño en su camino o en su carrera y dice que cuando llegue a edades entonces él se va a dar cuenta se va a dar cuenta que fue lo que sus padres le enseñaron por eso que es la importancia que ha hecho Dios con usted que sus hijos lo sepan y que los hijos vean de verdad que lo que usted tiene se lo ha dado Dios en que sentido un nuevo cambio o sea un cambio en su vida una forma de tratar con la mamá o sea con la esposa la mamá de sus hijos la forma de usted conducirse dentro de la casa ¿por qué? porque hay padres que le dan todo a sus hijos pero le dan un mal ejemplo ¿de qué sirve eso? entonces vale mucho más el ejemplo de un padre de una madre que cualquier cosa Moisés recibe esto dice para que cuentes a tus hijos le dijo Dios no vayas no vayas a hacer esta broma déjelo abierto cuéntale a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto hasta el día de hoy cuántos años han pasado ya no quedará nada de esa gente de ese tiempo ya ni los huesitos habrán pero si te ha escrito lo que Jehová hizo con Egipto y como Dios libró a Moisés también porque Moisés el Señor lo libró porque el faraón podía mandarlo a matar pero ahí estuvo Dios con él eso es un testimonio para nuestros hijos dice y mis señales mis señales todas esas plagas que cayeron sobre Egipto es una demostración que Dios es grande que es Dios el dueño de todas las cosas dice que hice entre ellos para que sepáis cuál era cuál era el propósito el propósito es para que tus hijos tus nietos todas las generaciones que vengan sepan que yo soy Jehová de los ejércitos y eso es lo más lindo que podamos decirle hoy a nuestra generación de relevo que no pongan su mirada en las cosas materiales a nuestra generación de relevo que no se entretengan tanto con este mundo que basen su vida espiritual en la experiencia con el Dios eterno que sepan que todo perece todo se acaba pero si Jehová está en nosotros pues nosotros haremos historia por mucho tiempo y después que nos vayamos de esta tierra seguiremos haciendo historia porque estaremos en el cielo con Jesucristo de Nazaret dice aquí entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así como ha dicho Jehová hasta cuando no querrás humillarte delante de mí deja ir a mi pueblo para que me sirva esa era la orden esa era la orden el Dios de los hebreos la Biblia habla de los hebreos no habla de esas aquí no dice que es el Dios de los filisteos no es el Dios de los samaritanos no es no el Dios de los hebreos cuanta lucha hay porque dice no esa tierra de los palestinos que esa tierra era la de los filisteos mentira del diablo esa tierra siempre ha sido de Israel y seguirá siendo porque así lo estableció Dios y eso hay que decirlo que fulano de tal día por allá no que eso era de los filisteos que filisteos nada que era de los palestinos tampoco ellos vivieron ahí pero esa tierra no era de ellos esa tierra fue dada por nuestro padre celestial al pueblo de Israel y nosotros lo creemos y lo proclamamos a los cuatro vientos porque porque así lo estableció Dios que sepan nuestros hijos y nuestros nietos que Jehová está con Israel que Jehová nunca ha dejado a Israel lo sacó de Egipto lo llevó a su tierra y ahí lo está honrando y una demostración que es la más grande que se puede ver es que el pueblo de Israel aunque con tantos enemigos ellos siguen multiplicándose cada día más mientras más los oprimen más los judíos se multiplican porque con mis hermanos judíos está la bendición de Dios porque recuerde que ellos obedecen lo que Jehová le dijo a Moisés que era para sus nietos bueno aquí están los hijos y los nietos y toda esa generación de nuestro hermano judío que todavía respetan lo que dice la Biblia o sea esa parte de la Biblia el Pentateuco ellos lo reconocen porque eso fue dado por Dios a Moisés que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde Amén gloria a Dios 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 buenos días hermanos que el Señor les bendiga el Señor les guarde me ha correspondido Éxodo 9 34 que dice así pero cuando el faraón vio que había cesado la lluvia el granizo y los truenos volvió a pecar no sólo él se puso terco sino también sus servidores aquí aquí nos habla el Señor que el faraón estaba endurecido porque estaba en pecado verdad pero el faraón después que Dios porque Moisés clamó esto había cesado verdad el faraón después que vio que todo esto cesó después que toda la lluvia pasó pasó la tempestad pasaron todas estas cosas ahí el faraón volvió a pecar hoy en día pasa esto con muchos de nosotros con amigos hermanos el Señor hace un milagro en nosotros el Señor quizás nos salva de la muerte nos libra de cualquier cosa nos sana de una enfermedad y nosotros en vez de ser agradecidos con él le damos la espalda a él y seguimos pecando no hermanos nosotros tenemos que agradecer a Dios servirle a él obedecer le dar gracias porque nos ha sanado dar gracias porque por su misericordia nosotros somos sanos porque si no fuera por nuestro Señor Jesucristo nosotros no fuéramos sanos debemos tener un corazón alegre gozoso si el Señor no ha sanado debemos dar testimonio y ser agradecidos que el Señor le bendiga y el Señor le guarde gloria a Dios 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 buenos días hermanos que el Señor le bendiga a mí me corresponde Éxodo 935 y dice así el corazón de Faraón se endureció y no dejó no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés vemos que cuando Dios llamó a Moisés él le dijo que procurara hacer todas las maravillas y señales que él pusiera en su mano y que él iba a permitir que Faraón endureciera su corazón aquí Dios estaba probando si verdaderamente Moisés amaba a Dios y él a pesar de todas las dificultades que iba a pasar él iba a seguir insistiendo ante Faraón para que dejara ir al pueblo de Israel a adorarle también podemos ver que Faraón no se arrepintió verdaderamente y eso mismo sucedió con el pueblo de Israel en Nehemiah capítulo 9 del versículo 28 al 31 vemos verdad la confesión de los pecados de los hijos de Israel que dice que cuando ellos tenían paz una vez más iban y seguían en sus pecados pero cuando se veían que estaban entregados en las manos de sus enemigos verdad ellos se arrepentían y volvían a clamar a Dios y Dios los perdonaba sus pecados hoy querido amigo hermano Dios nos está recordando que Él es un Dios misericordioso que Él no está viendo las veces que nosotros pequemos sino las veces que decidamos arrepentirnos de salir del pecado no importa por cuantas dificultades que estemos atravesando lo importante es que tomemos una actitud y decidamos salir del pecado que Dios les bendiga y Dios les guarde Dios me les bendiga y Dios me les guarde me toca Éxodo 10 1 las plagas de la langosta Jehová dijo a Moisés entra en la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el de su siervo para mostrar entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová aquí tengo otra versión la plaga de las langostas el Señor le dijo a Moisés ve a hablar con el Faraón en realidad soy yo quien ha endurecido su corazón y el de su funcionario para realizar entre ellos mis señales mis señales milagrosas bueno aquí nos dice el Señor que Moisés fue obediente cuando Jehová le dijo que fuera delante de la presencia de Faraón él fue obediente y obedeció y obedeció lo que Jehová le había encomendado y el corazón de Faraón se endureció porque Faraón era 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 malo el Faraón aún no había aceptado al Señor no conocía nada nada de 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 las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas pero cuando Faraón entendió lo que Moisés le estaba diciendo este este Faraón este cambió cambió su forma de ser y y también a su siervo su siervo al ver que que Faraón no no tenía su corazón endurecido ellos a lo mejor pensaban porque Faraón tiene el corazón endurecido y y a medida que que Moisés este insistía entrar en la presencia del Faraón este Faraón fue ay Señor Faraón Faraón este cambió este más adelante las hermanas van a terminar de dar el 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 la conclusión de esto amén que el Señor me bendiga que el Señor me les guarde gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que Dios le bendiga en esta mañana amén este me tocó éxodo 10 4 y 5 y dice así y si aún rehúsa dejarlo ir es aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la angosta la cual cubrirá la faz de la tierra de modo de que no pueda verse la tierra y ella comerá que escapó lo que os quedó de granizo comerá así mismo todo árbol que os fructifica en el campo gloria a Dios podemos ver en esta maravillosa palabra que el Señor nos dice en esta mañana que Faraón tenía el corazón duro como una piedra él no quería entender que él había enviado a Moisés profeta de Dios para que sacara el pueblo de Egipto podemos ver que este hombre tenía el corazón como una piedra era endurecido no quería obedecer la palabra de Dios entonces así podemos ver que tanta desobediencia trae pecado a Dios no le agrada la desobediencia tenemos que obedecer a nuestro Señor Jesucristo donde quiera que andemos porque Dios nos da la bendición si nosotros obedecemos nos va a ir bien donde quiera que andemos pero si desobedecemos la palabra de Dios entonces Dios va a permitir las plagas de Egipto nosotros no queremos eso no esperemos que Dios nos llame con vara de hierro no nosotros tenemos que obedecer a tiempo y fuera de tiempo porque muchas veces cuando desobedecemos a Dios esperamos que Dios nos llame en silla de rueda en una enfermedad grave no vamos a obedecer a Dios a tiempo para que Dios nos bendiga donde quiera que estemos porque el Señor nos promete una promesa que el irá poderoso gigante delante de nosotros él es nuestro ayudador él es Jehová de los ejércitos el que todo lo puede el que todo lo ve por eso nosotros tenemos que seguir adelante obedeciendo a Dios para que nos vaya bien vamos a aprender a obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo los mandamientos que el Señor nos manda no endurece nuestro corazón porque a Dios no le agrada la desobediencia a Dios le agrada que nosotros le obedecemos donde quiera que andemos y él no abrirá puerta para que nos vaya bien cuánta gente ven los milagros de Dios y ven el prodigio aún no entienden el llamado de Dios aún rechazan la palabra de Dios y viendo el testimonio de los milagros tenemos que aprender a creer la maravillosa palabra de nuestro Señor Jesucristo para que Dios nos abra puerta donde quiera que estemos vamos a obedecer nuestro Señor Jesucristo para que nos vaya bien porque Dios nos promete grandes promesas donde quiera que nosotros estemos vamos a obedecer porque el Espíritu Santo nos da dominio propio él dice que no nos puesta espíritu de cobardía sino de dominio propio nosotros tenemos que obedecer esta maravillosa palabra porque esta es la que nos va a dar la vida eterna la que nos va a llevar al reino de los cielos a través del Espíritu Santo él es el que nos da la salvación él prometió salvar la vida eterna y él nos la da hoy amado amigo entienda que Dios le está haciendo un llamado a través de esto matutino no endurezca su corazón ven a Cristo y él te dará las peticiones de tu corazón él te abrirá las puertas grandes en el nombre de Jesús que Dios me lo bendiga que Dios nos bendiga ya hemos oído la palabra del Señor usted en su casa donde se encontraba o donde se encuentra ya escuchó la palabra del Señor ya escuchamos la palabra sabemos lo que nos conviene hacer ser obedientes al Señor muy obedientes para que así no nos alcancen las plagas el Señor nos va a envolver con su gracia para librarnos para librarnos un hermano digo aquí que si un mosquito lo picaba se moría el mosquito pero no es porque el hermano tenga veneno en la sangre no es porque sucede que la sangre es la sangre santa y como se la está robando el mosquito no es valedero se muere por ladrón que el Señor lo reprenda ok vamos a hacer la oración vamos a orar vamos a orar vamos a pedirle perdón al Señor si en algo lo hemos ofendido de repente usted amigo amiga todavía no ha entregado su corazón a Jesucristo bueno llegó el momento de poner el corazón a la disposición del Señor Jesucristo así que vamos a ponerle nuestra mano en el corazón recuerde la mano derecha en su corazón y va a inclinar su cabeza y va a cerrar sus ojos si va manejando no cierre los ojos diga conmigo Señor Jesús gracias tú eres bueno tú hasta el día de hoy me andabas buscando y hoy me has encontrado Señor Jesús gracias por venir a esta tierra y morir en la cruz del Calvario derramar tu sangre por mis culpas por todas mis maldades Señor Jesús te pido perdón perdóname Señor y límpiame con tu sangre inscribe mi nombre en el libro de la vida Señor Jesús gracias por haberme librado del infierno me has librado de ese infierno terrible y hoy día soy libre soy salvo abro mi corazón para recibirte como mi salvador personal Señor Jesús me arrepiento de todas mis maldades de todos mis pecados me arrepiento que de ahora en adelante yo soy libre soy libre tú me has hecho libre gracias Señor dame la fuerza para seguir adelante para predicarle a mi familia a mis vecinos dame la fuerza para resistir al diablo al pecado a la tentación gracias Señor porque yo sé que de ahora en adelante yo soy tu hijo y tú eres mi padre gracias Señor ahora soy hijo tuyo gracias gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia amén y amén y amén